¡Echa belleza, hombre! ¡Echa belleza! ¡Esa es la racilla! ¡A la nueva casa de la reje! ¡El Coloso! ¡Aga, güey, con un racil! ¡Esa es puto! ¡Era arriba! ¡Era en verde! ¡Era en verde! ¡Vamos a luz! ¡Era en verde! ¡Vamos a luz! ¡Buen тех noticias! ¡Era enievecipo! y y se llena de boca que belleza Mucha de Jels acá, ¿no? Wow, se parecen los de Brasil, güey. No, 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 no. Mucha clase de estadio, el mejor de todo en Latinoamérica. Vean la magnitud, está enorme. Estoy grabando video. Arriba los ranchados. Saludos a todos los niños. Les mandamos un besote y un abrazo grande a todos los mayaditos. Por ahí pasó Monty. Por ahí pasó Monty y le damos un abrazo también a la mascota oficial de Los Rayados, que se está tomando fotos con la raza. Otro pedo. Qué cosa más hermosa el estadio de Los Rayados. Maravilloso, increíble. Una arquitectura impresionante. El mejor de todo en Latinoamérica. El mejor de todo en Latinoamérica. Todos los mayores. Todos los mayores. Todos los mayores. Todos los mayores. ¡Quiero unos mayores! ¡Esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Salido acá! si hagan lo mismo en Tomovilico, salen por Recamina ¡Ajá! ¡86 boludo, échame la de Don Airy, échame la de Don Airy 2003, Monrohelia, primo perro, Ariel Alberto ¡Ajá! 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 ¡Muchas gracias! Todos se emocionan. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Jale Armando! El representante de la media cancha, uno de los jugadores más talentosos que ha portado nuestra camisa. ¡Me aplaudimos! El primer gran amigo de la agresión regional, el mediocampista goleador de toque preciso e inteligente, ¡Virajara Chaca! Mucha clase, mucha trayecto tocando la bocha, ¿sabes? Para los defensores de los años 70, un goleador de raza, uno de los ídolos más adorados, ¡Milton! 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 Punzante, poderoso, extrema izquierdo goleador, seleccionado Charruaca por superior picardeador, ¡Hallados en los años 70! El Pato Plural Francisco Javier Plávaro Su velocidad, su tenacidad y esa cercana relación con el gol lo golpeó único Ningún otro jugador habrá anotado más goles en los clásicos regionales que el avioncito Mario Sousa ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Máximo representante del extraordinario fútbol de nuestro Monterrey de los años 90's! ¡Germán Ricardo Martíbol! Sus lances memorables y sus valientes y oportunas salidas protegieron por seis años de campaña de nuestros regalos. ¡L. Rubén! 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 ¡Ahhh! ¡Humberto! ¡Hay Humberto! ¡Humberto, 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 Humberto! ¡Venga, Daniels! ¡Pinche, Kaiser! ¡Dale, Kaiser! ¡Dale, pasan el abuso! ¡Venio! 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 ¡Benedito! ¡Pinche, Kaiser! ¡Pinche! ¡Pinche, Kaiser! ¡Pinche, Kaiser! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya está a punto! ¡A huevo, gente! ¡Arriba el Monterrey, perro! ¡Arriba la rancha! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Arriba el Monterrey! ¡Arriba el Monterrey!